El caso Begoña Gómez, que no cesa verán la Fiscalía, reclama ahora todo el sumario de la causa para informar sobre la querella de Begoña Gómez contra el juez peinado. Según ha informado el Ministerio Público, se ha solicitado testimonio íntegro de las actuaciones en papel a fin de tener un conocimiento pleno de lo actuado antes de emitir informe sobre la querella presentada por Begoña Gómez a la que el juez peinado investiga, le recuerdo, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencia, señores. Bueno, un poco ya se estaba perfilando, ¿no?, que esa es la estrategia, reunir toda la causa y, bueno, para intentar darle carpetazo. Así que, la verdad que nos vemos en una situación muy tensa y, desde luego, que, bueno, vamos a esperar a ver cuál es esa resolución final. Víctima del caso Begoña Gómez, el juez peinado. Absolutamente. Es decir, un juez que debiera de poder trabajar con absoluta independencia, sin tener ningún tipo de presión por parte de nadie, lo que se está encontrando es que, bueno, ministros del gobierno de Pedro Sánchez, la propia fiscalía, lo que está buscando es saber dónde pueden encontrar un error o dónde pueden manipular algo para que parezca un error y puedan llegar a archivar el... Si me permitís, más allá de la búsqueda del error tal, es que aquí una... esto es algo de base. Es decir, yo no sé si vosotros habéis tenido alguna vez algún problema jurídico, habéis denunciado, habéis tenido cualquier trámite en... Pero la fiscalía, la abogacía del Estado, ¿a alguno se le ocurre que a cualquiera de la calle le va a venir la fiscalía y va a decir, no, no, que... o la abogacía del Estado. Vamos a ver, es que esto no cabe en cabeza humana. A mí me da igual que usted sea la mujer del presidente, puede ser lo que fuere, pero aquí todos tenemos que tener el mismo trato y no se tiene el mismo trato. Ese es el problema. Yo creo que esa es la base de todo, ¿eh? Y abunda en lo que se está buscando. O sea, el trato de la fiscalía está redundando en que es cierto que hay un trato de favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, se están disparando en el pie. Efectivamente, es que eso es cierto. Están confirmándolo ellos mismos, sin quererlo. Si hay un trato de favor, y si hay un trato de favor, consolida aún más la fundadora social... Exacto, eso es lo que quería decir. ...de que Pedro Sánchez y Begoña Sánchez y el hermano de Pedro Sánchez, diábalos y Colgo, son personas corrompidas, son personas que están robando, presuntamente, pero lo consolida esa fundadora sospecha social. Y está utilizando a la justicia a su favor. Porque si la cosa fuese clarísima y no hubiese ningún problema, ¿por qué activar la Fiscalía General del Estado? ¿Por qué activar a los ministros para que defiendan a Begoña Gómez? ¿Por qué? ¿Un ciudadano más? Hay más. Pero más allá, si es que ya no es siquiera que sea corrupto o no sea corrupto, que eso lo tendrán que decir los jueces. No se trata de eso. Se trata del uso que se está haciendo, que es escandaloso. Vamos a ver, a ti te ponen una multa, ¿por qué la vas a pagar? A partir de que estás viendo cómo un presidente de gobierno, y el gobierno está actuando ejemplarmente, si tú sigues su ejemplo, pues oiga, yo ni voy a pagar, ni esto, que denuncien al juez, yo voy a denunciar al juez cuando vengan y me multen por cualquier cuestión. Es que de verdad, yo no lo entiendo. Continuamos, por favor, con el caso Begoña Gómez y la situación en la que nos encontramos por una parte con la petición de ese sumario íntegro, como hemos comentado, pero ahora agárrense los machos. La Fiscalía estudia si el juez peinado cometió un delito de prevaricación continuada. Esta noticia, ya hemos hablado, reclama el sumario, ya hemos hablado, y ahora estamos comentando que la Fiscalía, esto es muy importante, estudia si el juez del caso Begoña Gómez cometió un delito de prevaricación continuada. ¿Nos lo traduces, Juan de Dios? Bueno, eso significa que están amenazando físicamente, ya en su carrera profesional, a la persona que mínimamente quiere hacer cumplir la ley. Es una amenaza en absoluta toda regla, es decir, todo aquel que se mueva en contra de Pedro Sánchez haya fundado la sospecha social de que ha robado o no, van a ir a por él. ¿Eso qué es lo que hace? Un ejemplo, un castigo ejemplar, brutal, que es la máxima de los comunistas. Un asesinado, mil educados. Cuanto más brutal e injusta sea la represión al disidente, más quita las ganas al que tiene ganas de hablar y es disidente de manifestar su opinión. Doy algunos datos más. Miren, la Fiscalía sobre esta noticia ha apuntado que una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reciba toda la documentación requerida, la Fiscalía pide que de nuevo se les dé traslado para informar sobre la naturaleza de los hechos y la procedencia o no de la admisión. Les recuerdo que fue el pasado mes de agosto cuando Begoña Gómez se creyó contra el juez peinado por la presunta comisión de delitos de revelación de actuaciones procesales, declaradas secretas, prevaricación judicial y revelación de secretos por funcionario público. Y ahora la Fiscalía estudia si efectivamente ha prevaricado el juez de manera, insisto, continuada. Es que hay que tener mucha cara, porque ellos que precisamente han filtrado todos los datos del asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso, se están quejando de que el otro que ha tenido una instrucción mucho más, bueno, secreta como debe ser, o sea, es increíble. Es que yo creo que han cogido el argumento de lo de Isabel Díaz Ayuso y lo han trasladado. Se están proyectando todo. Lo han trasladado directamente. Seguimos con la Biblia. Juan de Dios de Ávila hemos hablado, hemos empezado. Los últimos eran los primeros y ahora continuamos con, vaya hombre, con esa máxima que de pronto lo he olvidado hacer. Ah, sí, que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Pues efectivamente ese buen ejemplo que habéis puesto y que yo he liado ahora con estas cosas. Bueno, verán, Goyache, perdón, que a las azones, ya saben, ¿no?, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, el mismo individuo, el mismo individuo que se plantó en Casa Sánchez, en el palacio que es de todos nosotros, ¿verdad?, a negociar con la Bego, ¿verdad? Bueno, pues se ha puesto, ha empezado a poner a parir en la apertura del año del curso de la Complutense, ha remetido contra jueces y contra periodistas, o sea, muy bonito, o sea, la Fiscalía que, en fin, va a meter un puro al juez peinado de altura, el tipo este que ha, vamos, desnaturalizado a la Complutense, acordándose de la familia de periodistas y de jueces, todo, pues muy democrático, ¿no? Bueno, la de mejor defensa es un buen ataque. Ya, ya, ya. Entonces este hombre se siente acorralado y que ha hecho, bueno, pues voy a tirar para adelante y voy a empezar a echarle las culpas a los otros de lo que yo mismo he hecho. Entonces yo he leído las declaraciones de este señor en el debate y, bueno, pues por lo que he leído, pues evidentemente estaba muy nervioso, muy nervioso porque se siente señalado con razón y, bueno, pues digamos que esa figura que debe ser una cosa casi institucional, ¿no? Una universidad, un lugar de ámbito, yo qué sé, de educativo y no solo educativo, sino de honor, pues se siente en la cuerda floja y, bueno, pues ha reaccionado atacando, que por otro lado, psicológicamente, psicológicamente, suele ser una prueba de que te sientes culpable. Ojo, porque si estuviera tranquilo no hubiera atacado de la manera que estás tratando. En una apertura de curso, normalmente, estás hablando para un público muy, muy tuyo. Claro, claro. Eso para empezar, para continuar. Es una salida de tono. Para continuar, aquí hay muchas más cosas, muchas más cosas, es decir, en una universidad y, lo digo con conocimiento de causa, hay muchísimas gestiones que hacer para llegar a lo que se ha llegado. O sea, se podía haber parado en el minuto 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 100, en el 120, en el 1500. Esto se podía haber parado hace mucho. De hecho, ahora han anulado la cátedra. Ahora. ¿Vale? Es que es demasiado feo. Canta demasiado burdo. Es demasiado burdo. Es demasiado burdo. Porque ahora, anular esa cátedra, si esa cátedra estuviera bien concedida, volvemos a lo mismo. Es que todo indica que Begoña Sánchez, de presunta, va a pasar a que de verdad lo es. Porque todo te indica, o sea, si una cátedra de ese tipo estaba bien dada, ¿por qué la anulas entonces ahora? ¿Qué sentido tiene? Básicamente, es que si tú pretendes ir a una universidad como la Complutense, sin una empresa, o sea, sin ser tú el empresario o ser un CEO de una empresa que viene a poner un dinero para que se hagan unas actividades de investigación y de docencia perfectamente estructuradas, ¿vale? Y claro, lógicamente pueden poner al CEO. Normalmente un CEO siempre tiene titulación, ¿vale? Y oficial. Pero bueno, pudiera haber un caso en el que, oiga, podemos tener un gran empresario que pone un dinero que quiere dirigir la cátedra. Y a lo mejor, estoy pensando en Amancio Ortega, por ejemplo, ¿vale? Y a lo mejor no tiene esa titulación. Pero, claro, que venga una persona que es la mujer del presidente del gobierno. Y que además no es la que pone el dinero. Eso es, a eso voy, a eso voy. Lo he dejado muy claro, tiene consecuencias el caso Begoña Gómez. Eri Europa, le suena, está en la cuerda floja. Podría ser nacionalizada. Nos lo cuenta todo el estupendísimo Lucio Muñoz. Lucio, buenas noches. Buenas noches, María José. Un placer. Encantado, como siempre. También para nosotros, ya lo sabes. Bueno, aquí hay bastantes víctimas. Hemos visto que el juez peinado le están buscando las vueltas. Y hasta, bueno, la fiscalía, lo comentábamos ahora, pues, bueno, piensa que puede haber prevaricado de manera continuada. Ahora, de pronto, Eri Europa, tan relacionada con el caso Begoña Gómez. La cuerda floja puede ser nacionalizada. ¿Qué es esto, Lucio? Pues son las consecuencias económico-financieras del escándalo de corrupción protagonizado por Begoña Gómez. En principio, comprobamos cómo supuesta y presuntamente la deuda, la deuda que actualmente tiene Eri Europa coincide con el rescate del gobierno. Son 700 millones de euros. La pregunta es, estos 700 millones de euros, ¿cómo se lo han repartido? Repito, María José, presuntamente los integrantes de este escándalo. Y, sobre todo, la operación de venta de Eri Europa a British Airways. En este caso ya no es British Airways, sino British Airways es una filial de AIG. Sería la venta de Eri Europa a AIG, pues ha sido un total fracaso. Solo ha servido para que unos cuantos, repito otra vez, reitero, ratifico, pues se repartan el dinero presuntamente. La culpa la tiene Begoña Gómez, el entorno de Begoña Gómez y la corrupción de Begoña Gómez respecto al fracaso de esta operación de venta. Y, si te parece bien, lo desarrollo brevemente, María José. Por favor. Pues recordemos que el gobierno intervino el mercado, que no podría ser de otra manera como hace siempre el PSOE a lo largo de la historia, cuando ha gobernado o desgobernado, mejor dicho, España. Ofreció, porque fue así, ofreció Eri Europa a AIG. Sería en noviembre de 2020. No era AIG, era British Airways, pero para que nos entendamos, como actualmente es AIG, pues, repito, ofreció el gobierno de España Eri Europa a AIG para que lo adquiriera. AIG exigió una ayuda pública a Eri Europa, por parte del gobierno, para arremeter con esta operación de adquisición. El 2 de noviembre de 2020, estas ayudas públicas se llevaron a cabo a modo de rescate, vía préstamos del ICO y vía préstamo de la SEPI. 700 millones de euros fue el rescate, repito, a través de préstamos de la SEPI y del ICO. El 16 de agosto de 2022, IAG compra el 20%, siguiendo el guión establecido y después del rescate, IA AIG compra el 20% del capital social o del accionariado de Europa. El 23 de febrero de 2023, IA AIG se compromete a comprar el 80% restante del accionariado. Y, en agosto de 2024, AIG rescinde este contrato y, vía rescisión de este contrato, no tuvo más remedio que indemnizar con 50 millones de euros a Eri Europa, porque la empresa que rescinde ese contrato tiene la obligación de indemnizar a la empresa, en este caso, perjudicada. ¿Por qué? ¿Por qué ha fracasado esta operación? Según el Consejo de Administración de IAG, pues se debe a que los accionistas no les ha aportado valor esta operación. También había un informe, no negativo, pero casi negativo, de la Comisión de Competencias de la Unión Europea, pero no es así. Esa es la versión oficial. La versión real es que el escándalo de corrupción de Begoña Gómez no quieren asumirlo en esta operación de adquisición. Repito, como al principio de la exposición he dicho, la empresa Eri Europa tiene una deuda de 700 millones de euros. Coincide con el rescate. Es casi el mismo dinero. La contabilidad, pues hay un desequilibrio, en cuanto a la contabilidad, hay un desequilibrio patrimonial que podría acabar. Si antes de diciembre del presente ejercicio no se equilibra este desequilibrio patrimonial, pues podría llegar una solución que sería el concurso de acreedores o la disolución de la empresa. Como solución han planteado en Eri Europa, que ya no está dirigida por Hidalgo, sino por otro director general o por otro CEO. La solución es una ampliación de capital de 200 millones de euros, pero como tú bien decías, María José, si no se produce esta ampliación de capital, pues sería nacionalizada y evidentemente la tendría que gestionar la SEPI. Por tanto, el fracaso empresarial es absoluto. Y, por supuesto, ya ha terminado. ¿Ya ha terminado, María José? Como todos sabemos, en paralelo, pues se ha producido este escándalo. Es decir, Globalia, que es la matriz de Eri Europa, como todos sabemos, pues patrocinó a Guacalúa, también con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, patrocinado a través del gobierno también, a su vez, y Guacalúa, pues por supuesto, impulsó los negocios de Begoña y el Africa Center. Después de estas operaciones, que por supuesto se han visto reflejadas en las reuniones que han mantenido Begoña e Hidalgo en la serie de Globalia, se produjo el rescate. Por tanto, en paralelo, en paralelo, el desastre empresarial de Europa, que ha terminado con 700 millones de deuda, podría ser nacionalizada o podría incluso ir a concurso de acreedores o disolverse la empresa. En este punto lo dejamos. Lucio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, María José. Gracias. Muy buenas noches. Lucio Muñoz ha hecho ahí, ¿verdad?, un rompecabezas que ha unido todas las piezas. Y hablaba de la directora de Guacalúa. Bueno, pues ha reconocido la directora de Guacalúa ante el juez peinado que conocía a Begoña Gómez y dice, teníamos un trato muy, pero que muy cercano. Bueno, pues llueve sobre mojado. Si esto que está diciendo Lucio Angulo es cierto y parece que sí, está bien documentado, esos 700 millones con los cuales el gobierno de todos los españoles ha rescatado a Air Europa, que parece, en el cual parece que ha mediado Begoña Gómez, pues ella de alguna manera sería corresponsable o habría contribuido a un desfalco monumental. O sea, evidentemente no es la principal responsable, ha pasado filtros esa subvención, pero desde luego estamos ante un bombazo. Desde luego el día que, si finalmente se nacionaliza Air Europa, habrá que recordar el nombre de Begoña Gómez y apuntárselo en su debe. Lo que es además increíble es que lo vamos a pagar dos veces. Exactamente. Es decir, se rescata en un rescate dudoso en el que interviene la familia Sánchez, marido y mujer, y ahora parece ser que nacionalizarlo significa que de nuevo el erario de todos los españoles, nuestros impuestos, tenemos que volver a pagar. Y semejante y similar importe, 600 millones al rescate y 700 millones ahora a la deuda que tiene. Y la pregunta es que han hecho con los primeros casi 700 millones. Pues claro, cuando no tienes orden para gastar, a lo mejor trincas el dinero y te lo gastas muy rápido. A mí me gustaría saber cuánto vale esa empresa. A día de hoy. ¿Eh? A día de hoy. A día de hoy. No, en su día cuando la rescatan. Antes y después. Pero más allá de eso, yo sigo, o sea, como el Joe Rigoli, yo sigo, vamos a ver, pero ¿qué pinta la esposa del presidente del gobierno en estas historias? Pero ¿qué pinta? Si parece el hermanísimo aquel, ¿os acordáis de Juan Guerra? Pero ¿qué pinta además Ricardo cuando es una persona que no tiene la formación para una operación de ese tipo? Es decir, si fuese una persona que ha desarrollado su carrera en banca de inversión, en operaciones corporativas, en... Bueno, pues ni una así, quiero decir. No, no, tampoco. Ni una así. Pero es que ni siquiera tiene la formación. Claro. Entonces, ¿por qué está esa persona ahí? Es que si tuviera otra formación... Pues porque es la mujer de... Claro, es que ese es el tema. Es decir, Sánchez siempre ha dicho, oiga, no van ustedes a hacer que mi mujer no pueda trabajar, y encima te tachan de machista. No, hombre, no. Si su mujer tuviera un oficio conocido, fuese dentista, fuese periodista, fuese... Claro, hay muchísimas profesiones que se pueden sentir aludidos. Sí, todas, cualquiera. Y sigue con su profesión, oiga, pues muy bien. La cuestión es cuando estás interfiriendo en cuestiones en las que estás ahí por tu matrimonio. Y además, al máximo nivel. O sea, estamos hablando de operaciones de 600, 700 millones, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Es decir, de una... Cierto, pero que éticamente, éticamente, como si son 100 euros. Sí, sí. Correcto. Y al final... Hay un conflicto de intereses clarísimos. Efectivamente, si es que al final a lo que vamos es, oiga, más allá del delito, más allá de la corrupción, es la falta de ética. Y cuando un gobernante no tiene ética, ¿qué puede pedir al pueblo? La causa contra Begoña Gómez y contra el rector de la Universidad Complutense de Madrid complica su declaración en la Comisión de la Asamblea. El primer pleno ordinario del periodo de sesiones en la Asamblea de Madrid estuvo marcado, se lo hemos contado ayer aquí en este programa, por la Comisión de Investigación a la Universidad Complutense y el posible trato de favor que ésta pudo hacer a la cátedra de Begoña Gómez tres meses después de ser registrada por el Partido Popular en la mesa de la Cámara, ayer fue aprobada definitivamente. Eso sí, no sin polémica. El debate al que fue sometido por parte de los diputados se volvió muy agrio, con acusaciones del PSOE y Más Madrid hacia el PP de Díaz Ayuso. Además, el escrito de oposición que los socialistas presentaron para tratar de frenar la misión encendió aún más el ambiente. Finalmente, los votos del Partido Popular, que ya saben que tienen mayoría absoluta en la Asamblea Regional, junto al visto bueno de Vox, iniciaron el camino de una comisión de investigación que comenzará sus trabajos en el mes de octubre, alargándose previsiblemente hasta febrero de 2025. Una vez más, Isabel Díaz Ayuso le roba el protagonismo a Núñez Feijó en el PP y da un paso adelante en algo que de momento parece que no se va a conseguir, que es la comparecencia de Begoña Gómez. Si eso ocurriera, desde luego estaríamos ante un momento muy importante y bueno, que podría colgarse esa medalla Isabel Díaz Ayuso porque ya hemos visto que Begoña Gómez flaquea mucho en el face to face, en el cara a cara y podría meter la pata. La habéis escuchado en el famoso podcast, por cierto, un podcast que grabó en la Casa de la Radio, que en fin, es la Casa de los Españoles, no de, como cualquier institución pública me refiero, no porque sea Radio Nacional de España, bueno, pues ahí llegó la individua a grabar un podcast y van y cierran toda la planta, o sea, si esto no es de dictadura de tercera categoría, que venga Dios y lo vea. El caso es que hemos escuchado a la individua hablar sobre... Es que su padre no le dio la formación oportuna. Puede ser un gran momento de la televisión el día que vaya a declarar Begoña Gómez a entrar a la televisión. O sea, es cortita, ¿no? Antes de la comisión. Pero es que muestra claramente que no tiene ninguna idea hilada en la cabeza, porque no es capaz de transmitir ninguna idea, es decir, tú lo oyes y dices, ¿qué tiene que ver Trump? ¿Qué tiene que ver con que haya dos personas? ¿Qué tiene que ver con que el Partido Popular no puede gobernar nunca? Con todo lo que le ha preguntado de este de motos, de la televisión. O sea, dices... Broncano. Broncano. Dices, ¿realmente o me está tomando el pelo o realmente estamos ante una persona... Que no da más de sí. Que no da más de sí. Que no da, que no da. Y que es vicepresidenta, ¿no? Ahora mismo es vicepresidenta, solo ministra. Yo ya no sé lo que son porque van cambiando, pero ya solo que sea ministra. Pero es más, ¿no es de quién estamos? Pero fíjanos... Yo estaba hablando de Begoña Gómez en el podcast, que creo que nos hemos hecho un lío. Por eso, lo que queríamos... Claro. ¿Cómo es posible que lleguen? Vamos a situar... Hablaba del podcast que grabó en Radio Nacional, donde la verdad es que si ustedes la escuchan hablar es... Sí, porque claro, la transformación es buena para transformar y después ya de transformar, pues ya es bueno para todos. Rosa María Sardá, perdón, Rosa María Mateo, perdón, ocultó a los directivos de Radio Nacional de España la visita de Begoña Gómez para su podcast. No se debió haber consentido, miren, ni tampoco cerrar una planta entera para un podcast, insisto, en una individua que de verdad es para tirarse al suelo. O sea, no es un problema de oratoria, es un problema de tener algo en el cerebro. Pero aunque hubiera sido Shakespeare, es que aunque hubiera sido William Shakespeare, una oratoria tremenda, lo que usted quiera. Es verdad. Pero qué sentimiento patrimonialista tenemos de las instituciones. Oiga, como yo soy presidente de gobierno, todo es mío. Se cierre esto, o sea, dentro de nada... Es propiese. Es propiese, justo. Es propiese. Lo que ocurre es que, bueno, se trata de instituciones públicas de momento. Sí, sí, de momento. Bueno, todo muy de momento. Begoña Gómez usó el logo del organismo público de lucha contra el cáncer para promocionar su máster. Esta señora no se estaba de nada. La esposa del presidente usó el logo del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, un organismo público del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para promocionar el único máster que sigue impartiendo en la Universidad Complutense una actividad objeto de investigación dentro de la causa por la que se encuentra imputada como presunta autora del delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Tras no renovársele la cátedra de transformación social competitiva que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, ni el máster tampoco adscrito a la misma sobre transformación social competitiva. La mujer del presidente del gobierno sigue siendo codirectora de un máster en Fundraixen en la Universidad Complutense de Madrid. Es precisamente aquí en la documentación que el máster facilita para matricularse en el curso 2024-2025 que arranca en octubre donde este organismo público dedicado a la lucha contra el cáncer y por tanto dependiente del gobierno de su marido aparece entre las organizaciones más destacadas que han acogido alumnos en prácticas de estos estudios. Ostras, pero ¿esto qué es? Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, depende del gobierno. Bueno, eso es lo que estaba diciendo antes. ¿Qué más puede pasar? El sentimiento patrimonialista de las instituciones. Esta confusión de patrimonios que el Partido Socialista Obrero Español siempre ha tenido, que considera que el dinero público es suyo, cuando no es suyo, es de los trabajadores que estamos cotizando y nos tienen que rendir cuentas ellos a nosotros, no nosotros a ellos. Ahora les vamos a contar más cosas sobre la familia de Pedro Sánchez, como por ejemplo que una jueza se está persiguiendo, amenazando a quien filtre cualquier cosa, cualquier información de los mails del individuo y que Hacienda está persiguiendo un montón de falsos residentes en extranjero, eso sí. Pero a Sánchez le parece estupendo que es su hermano tribute en Portugal. En fin, oigan más asuntos de enjundia. Mientras que, en fin, les contamos en qué están, en fin, enfangados. Esta gente de la política, pues verán, nos están surgiendo muchos problemas. Además, verán, el boom migratorio, el empleo entre los extranjeros, ya crece más que en la burbuja inmobiliaria. Esto tiene consecuencias, naturalmente. Un economista de aquellos de toman pan y moja, Roberto Centeno, está con nosotros para hablarnos de este asunto y de otras aristas que seguramente él ha encontrado como causa y efecto de esta noticia. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos telespectadores. Bueno, primero, ya que has dicho que se me ocurrirían otras cosas, has sido tú la primera que me das las ideas. Dices, ¿qué más cosas pueden pasar? ¿Qué más, qué más, Roberto? Pueden pasar. Es que pueden pasar de todo. Este tío, porque ahora ya no podría hacerlo, pero si no, metería en campos de concentración a todos los españoles que no pensaran como él. Es decir, pasar, puede pasar absolutamente de todo, sobre todo teniendo un rey que es un mindundi y que no cumple sus obligaciones, porque dice que el rey no puede hacer nada. ¿Cómo que coño no puede hacer nada? El rey tiene unas obligaciones que están en la Constitución que no ha cumplido. No son muchas, son tres. Ninguna de las tres ha cumplido. Y luego después tenemos una posición de chicha y nabo. Pero vamos al tema, porque vamos a ver, la noticia, tal como me la has leído, me parece un poco profusa, confusa y difusa. Dices, el boom de, o sea, el número de trabajadores inmigrantes en la construcción es ya similar al de la época de la burbuja inmobiliaria. ¿Crece más? Bueno, pues más, más. Yo te lo doy más. Bueno, no me dice nada, porque primero no sé cuántos había. El problema sería el porcentaje en relación a una u otra cosa. Y además, al final del día, eso sería la única parte buena de la inmigración, si es que estuvieran trabajando. Pero quiero entrar un poco más al fondo del asunto. Porque esto tiene una lectura falsa muchas veces. Y lo voy a hacer con un ejemplo que la gente lo va a entender, porque además conocen el sitio y me lo ha contado la dueña. En Segovia hay un restaurante mítico, Casa Cándido, donde se supone que preparan el mejor cochinillo y el mejor cordero de Castilla-La Mancha, que ya es decir. Bien, la dueña de Casa Cándido, le comentaba el otro día a un amigo mío íntimo, un hecho que ha tenido con un cocinero marroquí. Este cocinero marroquí, según la dueña de Casa Cándido, en Segovia, que los que sean de Madrid es imposible que no lo conozcan. Y los que no sean de Madrid, les recomiendo que vayan, si pasan por Segovia, que vayan a comer a Casa de Cándido, porque es el mejor sitio de cochinillo y de Castilla-La Mancha. Bien, entonces decía esta señora que tenía un cocinero marroquí, que era fenomenal. Era el tío que mejor preparaba el cochinillo y el que mejor preparaba el cordero. Y en un momento dado, el otro día, hace unas semanas, le vino a ver. Y le dijo, mire usted, señora, estoy encantado, haciendo un trabajo que me gusta, que me encanta. Usted me paga razonablemente, pero tengo que decirle que me tengo que marchar. ¿Cómo que te tienes que marchar? ¿Que te vas a ir a tu tierra? No, 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 irme a mi tierra nada. Porque mi mujer y yo hemos estado echando cuentas. Y si yo estoy, no trabajo y estoy en el paro, yo, al estar desempleado como inmigrante ilegal, y mi señora y mis hijos, cobramos distintas cantidades de distintos fuentes, y yo gano mucho más que aquí. Y además, además, eso me permite, yo soy una persona trabajadora, como usted sabe, me permite hacer mis propias chapuzas por ahí. Es decir, lo que les estoy diciendo, señoras y señores, es que el tema de la inmigración ilegal es un robo como no hay otro. No me voy a meter ahora en el tema cultural, en el tema de la destrucción de España, ni nada parecido. Pero fíjense ustedes en lo siguiente. El airez. El airez es el organismo que supervisa, con una cierta fiabilidad, hasta cierto punto, con una cierta fiabilidad, la economía, las cuentas nacionales. Ahora que en el Banco de España han nombrado a un auténtico delincuente, que es quien ha destrozado completamente toda la seguridad social, toda la credibilidad exterior de España, que ha destrozado, hundido el sistema de pensiones, el Banco de España ya no nos sirve para puñeter la cosa. Nunca ha servido para mucho. Bueno, pues el airez acaba de decir que es imprescindible, urgente al gobierno y el airez está un poco a caballo de Bruselas. O sea, que a lo mejor hasta le hacen un poquito más de caso del que me hacen a mí. Bien, tiene que reducir el despilfarro y el despilfarro forma parte, por ejemplo, de estos dineros que se están dando a casca porro a los inmigrantes ilegales. Mientras que para ganar ese dinero los españoles tienen que trabajar de sol a sol. 50.000 millones de euros, 50.000 millones de euros. Eso es la suma del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de Sanidad, de Educación. Bueno, la pera. 50.000 millones los tienen que reducir. Y ocurre, ocurre, que justo en este momento en que el airez dice que hay que reducir en 500, en 50.000 millones nuestro despilfarro, este traidor, este miserable de Sánchez acaba de pactar con los criminales golpistas catalanes, criminales golpistas, por si a alguien le suena fuerte, es como les denominó el Tribunal Supremo que luego se bajaron los pantalones. Bien, pues les va a dar, no hagan ustedes caso de las cifras que ven por ahí, porque aquí no hay más que una cifra, no hay más cera que la que arde. Ustedes lo que tienen, si alguien quiere saber cuánto nos va a costar, porque no lo han dicho, y todo son elucubraciones, hay algunas que parece mentira, que son instituciones supuestas de la FAES, que habló de 13.000 millones, pero bueno, señorito de la FAES, ¿de dónde coño sacáis 13.000 millones? ¿Cómo engañáis así al pueblo español? Lo que tenéis que hacer, y hace cualquiera que tenga los dedos de frente y sepa un poco de economía, es coger el cupo vasco y trasladarlo a la economía catalana. Y con el cupo vasco, con todas las trampas que hacen, con los IVAS, todo, son 32.000, 33.000 millones de euros. Es decir, les estoy diciendo, señoras y señores, que cuando el AIREF dice que tienen que reducir el gasto, el despilfarro, realmente, público, en 50.000 millones, este malvado criminal del traidor Sánchez, porque es un malvado, y hoy se lo llamo así en lo que acabo de escribir en X, en español y en inglés, que está teniendo mucho éxito, porque es un malvado, es un traidor, está hundiendo a España. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Soberbia, intervención, maestro. De acuerdo. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Gracias, muy buenas noches. Bueno, repaso. Bueno, yo quería simplemente puntualizar una cuestión, es que lo que ha comentado el catedrático Centeno, se puede resumir en que la economía subvencionada es la que provoca finalmente la ruina. Si no se trabaja, lógicamente, no se cotiza. Y si no se cotiza, no se tienen recursos, con lo cual, esto es un círculo vicioso. Hay más empleos públicos ya que privados. Sí, efectivamente, y los españoles, los españoles, esto no es una cuestión de inmigrantes, es una cuestión de condición humana. Es una cuestión de condición humana. Si te pagan por no trabajar, ¿para qué vas a ir a trabajar? Entonces, sí que es cierto que la economía subvencionada es necesaria en algunos casos, pero no en esta extensión porque no hay dinero. Sobre todo, ¿por qué queremos hacer, o por qué el gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer una economía subvencionada? Porque lo que quiere generar son dependientes. Porque hoy te doy ese dinero, que es mucho, pero pasado mañana, si ya no tienes más fuerza, te doy la mitad y tienes que hacerme la pelota porque ya estás en un nivel de subsistencia. Todas las dictaduras buscan que absolutamente todos los ciudadanos, además de que no son libres e iguales ante la ley, además de eso, que dependan únicamente y exclusivamente para subsistir del Estado. Como no nos va a dar tiempo, por lo menos, recuerden que sobre el hermano de Sánchez, la juez amenaza con perseguir al que filtre los e-mails del hermano de Sánchez y Hacienda exhibe la caza de 300 dos falsos residentes en el extranjero, pero eso sí, oigan, avala que el hermano de Sánchez tribute en Portugal, manda un narices. Bueno, y ahora va a venir el tema de los padres de Sánchez porque el otro día Miguel Bernal, el jefazo de manos limpias, la familia y uno más. Alfonso Rojo que, bueno, ya tienen el punto de mira una empresa de los padres de Sánchez que de no tener actividad económica ninguna de repente durante la pandemia pues ha empezado a facturar millones. Pues como pueden imaginar, todo lo que tenga que ver con el tríndero de la Moncloa se lo contamos aquí como hemos hecho siempre en el Mundo al Rojo. Es viernes, les voy a llevar a un lugar que les va a encantar, a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo, absolutamente todo, preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y muy elegante. Los Montes de Galicia donde cada comida es una celebración, te esperamos. Los Montes de Galicia callad con la 46 Madrid. Reserva tu mesa de hoy y disfrútala durante todo el fin de semana. Es fantástico que estemos ya a los pies, ¿verdad? De ese tiempo de ocio el lunes va a ser nuevamente una temporada periodística brutal, así que venga, ese alto en el camino. Seguimos con Juan de Dios de Avila, también con Rafael Palacios. Nos despedimos a Ricardo Díaz, a quien le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Es la primera vez, pero espero que no la última. A vuestra disposición, me invitáis y vendré. Muchísimas gracias. Regresamos enseguida a Venezuela, como siempre, en el corazón del Distrito Televisión. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación, mediaciones legales y efectivas, cobertura inmediata, 365 días al año. Pulseguridad, con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.